Abogados del expresidente Ricardo Martinelli aclaran rumores con relación al principio de especialidad. Belsis Vinda nos informa en este momento. Belsis, adelante. Hola, ¿qué tal compañeros de la edición estelar de Next Noticias? Así es, en horas de la tarde hubo una conferencia de prensa convocada por abogados del expresidente Ricardo Martinelli donde se ha aclarado alguna información que ha salido en algunos medios de la localidad de prensa escrita que hablan sobre el principio de especialidad del cual goza actualmente el mandatario o el exmandatario Ricardo Martinelli. Vamos a escuchar brevemente parte de las declaraciones que daba el abogado Alfredo Ballarino con relación a este tema y pues asegurando que se trata de una desinformación. Quedan varios recursos en el derecho interno desde los incidentes de nulidad. Le leo aquí particularmente lo que establece el último párrafo del artículo 548 del Código Procesal Penal que establece, sin perjuicio de lo establecido por los acuerdos de los que Panamá sea estado parte, la solicitud para exceptuar la regla de especialidad deberá acompañarse de la sustentación razonada y una copia de la solicitud y documentación pertanente para sustentar dicha solicitud. Cualquier proceso iniciado contra la persona extraditada dentro del territorio de Panamá en violación de esta norma podrá ser declarado nulo. Entonces, ¿qué indica esto? No puede haber, y entendamos claro, no puede haber una posición, una opinión, nada de Estados Unidos mientras Panamá no haga una solicitud formal como lo dice nuestro código. La solicitud no la hace un medio de comunicación. Un medio de comunicación no le dice deme su opinión, deme qué piensa, deme nada. La solicitud nace de un juez americano, de panameño, perdón, a instancia del Ministerio Público que dice necesitamos que usted le quite, excepcione la especialidad de Ricardo Martinelli y necesitamos que eso lo mande al juez que concedió la extradición. Así es, de este mismo modo el ex presidente Ricardo Martinelli pues ha lamentado que se trate de desinformar a través de un medio de prensa escrita con relación a este principio de especialidad. Aclaraba el abogado Alfredo Bayarino que esta situación o esta solicitud solamente debe existir o se da de parte de un juez panameño también a través de la Cancillería Panameña. Si esto no se da, entonces él mantiene en este caso su principio de especialidad. De momento es la información lo que ha acontecido en horas de la tarde en Ciudad Capital.